Aunque un ejército cambe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Que temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Que la tierra se estremezca y salvación es caer vivir. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón unido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Sálvame. Sálvame. Levanta mi cabeza. Sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levanta a ti y salve a mí, levanta a ti y salve a mí. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Última vez. Levanta a ti y salve a mí, levanta a ti y salve a mí. Levanta a ti y salve a mí.